Si me enredo sobre tu piel y alcanzo A desdoblar tu risa, no me dejes respirar Si en un descuido me enfundo en tu boca Y no te queda más remedio Y te sorprende continuar No busques que todo sea perfecto, puede ser Que una tarde cualquiera no me dejes de querer Si una tarde me atoro en tus labios Y no encuentras un atajo para arrancarme de ti Puede ser que sea el momento exacto Para navegar tu risa sin que lo quieras impedir No busques que todo sea perfecto, puede ser Que una tarde cualquiera no me dejes de querer Si una noche sin que pienses Me despierto entre tus redes Y me dejo que supongas que no puedo protestar Si una tarde miras tras la ventana Y no encuentras las palabras para hacerte despertar Si sucede que a un segundo de tu calma Una prisa se te atora, una prisa se te atora En la forma de caminar No busques que todo sea perfecto, puede ser Que una tarde cualquiera no me dejes de querer Que una tarde cualquiera no me dejes de querer Que una tarde cualquiera no me dejes de querer Que una tarde cualquiera no me dejes de querer